Mi gente, voy a mostrarles una fusión que yo hice, que se me ha olvidado, yo no les he hablado de eso, miren, yo fusioné una tórtola blanca con una gris, miren, una blanca con una gris, y les voy a enseñar el resultado, miren, yo agarré una tórtola blanca, normal, de cuello, vieron? Y la fusioné con una gris, no recuerdo cual fue porque no la marqué, miren, la fusioné con una gris de este color, la fusioné con una gris, y el resultado que obtuve fue, voy a mostrar el resultado, miren, para los que hacen esta fusión no siempre salen así, Pero miren, este es el resultado, miren, salió gris más oscuro, con algunas plumas blancas, miren, miren, con algunas plumas blancas, no siempre salen así, porque yo sigo haciendo la misma fusión, y es muy rara la vez que me sale así, Si no sale uno blanco y sale uno gris, o salen con pintica, miren, ese es uno de los resultados, vieron? Hay más, déjame seguir buscando, miren, esas otras dos que están ahí, esa y esa son resultados de esa fusión, pero para esto yo siempre la pongo aparte, mi gente, Pero no tengo ahora mismo espacio para fusionar, miren, miren la diferencia, miren, ven, y son las mismas aves, pero con diferentes, salen con diferentes colores, Ese fue, ese fue el resultado de una fusión, ah, miren, esas otras dos, miren, ven, de una blanca y una gris, dejen su comentario. Gracias.